No hay nada de viento, nada, por eso estoy aquí. A las 5.59 de la mañana, nada de viento, hay frío, pero nada de viento, estoy bien tapada. Miren qué belleza, pero si me voy a entrar ya, ya está lindo el cielo, que precioso está hoy. Hoy, ¿qué fecha es? 4 de diciembre, el 59. Buenos días a todos en Guatemala y buenas tardes a Europa. Oh, yeah.